RCG Media El Consejo Directivo lo recibe, el Consejo Directivo integrado por alumnos y maestros, por hombres y mujeres, dictamina a partir de lo que más bien avala la instrucción que se nos recibe y se aplica la sanción que corresponda. Comunicarles que diseñamos un comité, ya lo echamos a andar, un comité de prevención del acoso, ética y valores de la Facultad de Medicina. Y estamos teniendo sesiones cada viernes, ya llevamos dos viernes, donde invitamos a las principales autoridades del tópico de la prevención de este tipo de eventos, culturizando a la gente para que sepan cuándo se configura un delito, qué tipos de delitos. Gracias por ver el video.